¡Felicidades a todos los músicos del mundo! A todos los que hoy salen a la calle para demostrar su arte. A todos los que durante todo el año nos invitan a soñar con sus notas. Hace dos décadas un grupo de músicos franceses decidió que la música debería tener su día. Decidieron tomar las calles de varias ciudades para inundarlas de actuaciones en directo. No importaba el estilo, lo importante era la música. Con música y esperando a un verano que se presenta algo perezoso, empezamos. Esto es Vamos a Ver. ¡Bienvenidos! Los bomberos de León están muy calientes, si no precisamente por la entrada del verano. Veremos el enfado de estos trabajadores y conoceremos las causas que les han llevado a mantener este encierro. Empezamos a hacer unas pruebas, cambió el equipo de gobierno y dijo, chicos, hasta aquí. No os vamos a dar la nota. Sois perjudiciales para el interés general. Rodrigo García continúa su periplo por la vecina Asturias. Hoy aprenderemos cómo se hace uno de los productos estrella del Principado, la sidra. Sin calzón rojo, pero con la misma capa, reaparece en la gran pantalla Superman, el hombre de acero. El personaje de cómic regresa a los cines en lo que ya se ha convertido éxito de taquilla en Estados Unidos. Y si durante todos los días de la semana en Vamos a Ver, les ofrecemos diferentes estilos de música, esta tarde de viernes no iba a ser menos. Sergio García Sasseta, ¿qué nos vas a ofrecer de música? Bueno, tú no. ¿Qué nos vas a presentar? Está claro que siempre me tiras ahí el guante a ver si canto o no canto, pero Blanca, no. Hoy no. Y te voy a decir una cosita. Hoy no porque nos visita un grupo de amigos que se conoció de manera casual, que tienen un baúl en el que recogen canciones y que son de Segovia, de Valladolid, pero que tienen que ver con Palencia, con Cantabria. Manuel, explícame todo esto porque más o menos os he definido un poco, aunque parezca caos. Sí, bueno, somos un grupo de amigos, somos dos de Cuellar, Segovia, otro de Encinas de Esgueva, en el Valle Esgueva, en nuestra provincia de Valladolid, y yo que soy de Campaspero, muy próximo ya a Segovia. ¿Y que todos juntos forméis? Tierra Antigua. Tierra Antigua. ¿Y qué nos va a traer hoy Tierra Antigua? Hoy, como parte de nuestro repertorio, vamos a hacer una charrada salmantina del pueblo de Alaraz. Es una versión nuestra. Después, tenemos un fandango también, que le hemos añadido voz. Y para terminar, una canción popular. Vamos, todo Castilla y Leo representada aquí. Sí, tenemos variedad de ritmos, vamos a hacer tres de ellos. Pues mira, hay una persona que viene desde Valladolid, que se llama Miguel Herrero, y que es nuestro especialista en televisión. Pero ojo, atentos, en casa a todos, porque Miguel Herrero no ha venido solo. La he visto ahí caminando con una niña pelirroja que nació en 1941, que ha protagonizado ocho películas, que ha protagonizado numerosos libros, creo que son trece, y que, bueno, no, mejor que se presente ella. Me llamo Pipilota, Victualia, Rogaldina, Xocomirza, hija de Efraín Landström. Pipi calzas largas, pipilota para los niños, soy pipi calzas largas, mi señor, esa soy yo. ¡Hey! Pipi calzas largas, pipilota para los niños, soy pipi calzas largas, mi señor, esa soy yo. ¿Cómo te llamas? Pipi Landström. Si lo sé, Sergio, me pongo esas dos trenzas. Bueno, no has malpidado hoy. No, pero yo habría pegado esas dos trenzas así, como pipi. ¿Y un caballo? De eso luego hablaremos después con Miguel Herrero, como comentabas. Ahora llega el momento de nuestros alcaldes. Como siempre, dos alcaldes. Diremos semi-enfrentados, pero ya saben que al final la sangre nunca llega al río. En este caso, de Valladolid y de Salamanca, ya que no saben cuál voy a representar yo. Me parece que lo intuyen. Venga, date el gustazo. Venga, el de Salamanca, como no podía ser de otra manera. Y si te parece, si me dejas lo presento y luego ya presentas a tu alcalde. Hoy, mi alcalde viene desde Pedraza de Alba, en Salamanca, y él se llama José Bernal. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un municipio que decíamos está en Salamanca, concretamente, ¿dónde? A 15 kilómetros de Alba de Tormes. O sea, en lo que es tierra del Tormes, creo. La comarca, ¿verdad? Sergio. Pues vamos a ver. Yo voy a defender y voy a presentaros a un municipio de Valladolid. Y lo voy a pronunciar bien, porque a veces se me traba la lengua, que tiene un nombre un poco largo, Valdenebro de los Valles. Pero mejor que yo, que se presente su alcalde, Mario Gutiérrez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Mario, la primera pregunta. Montes Torozos o Tierra de Campos, ¿dónde se encuentra exactamente Valdenebro? Porque no me queda claro. Pues exactamente está en el límite. Tenemos parte de las estribaciones de los Torozos y parte de Tierra de Campos. Luego estamos entre las dos. Y una cosa que me han dicho que es espectacular, llegar a Valdenebro, porque parece que está colgando, ¿no? Colgando, es que hasta que no estás dentro, no le ves. ¿Cómo es Valdenebro? Para los que no hemos visitado nunca el municipio. Pues Valdenebro es un pueblo que se sitúa en un teso, pero dentro de un valle. Con lo cual, si vienes desde Valladolid, que vienes por el Páramo, hasta que no vas a dar al valle, no le ves. Y si vienes desde León, hasta que no pasas Río Seco y estás prácticamente en el pueblo, tampoco le ves. Es un municipio típicamente terracampino. ¿Qué tiene? ¿Cuál es su seña de identidad? Sí, bueno, Valdenebro se dedica a la agricultura y la ganadería. Es un pueblo pequeñito, 217 habitantes, que básicamente está dedicado al campo. Yo he leído que un rey por ahí tuvo que poner en orden a los vecinos de Valdenebro. Me suena, ¿no? Bueno, siempre hemos sido un poco rebeldes. Rebeldes, sí, efectivamente. Pasó al pueblo a cuchillo. Y lo que no se llevó, porque todavía no estaba, es una iglesia magnífica que tenéis, ¿no? Sí, teníamos otra iglesia románica y ahora tenemos una que es del románico transicional gótico. ¿Y es una iglesia que está consagrada a...? San Vicente Martín. Esa es la fotografía que podemos hacer del municipio, Blanca. Pues vamos a empezar con Pedraza de Alba. Hablar de... Ya la coletilla de Alba, algo nos indica. ¿Qué es lo que ocurre al pueblo? Porque creo que la mayor parte o cierta parte pertenece a nuestra querida Cayetana. Sí, tiene una finca ahí al lado. Sí, que es de la Casa Ducal. Y a mí me han comentado que si los vecinos de este otro municipio, Valle y Soletano, son rebeldes, creo que ustedes también. Bueno, sí, nos hacemos sentir. No sabes la canción que dice que Pedraza no figura en el mapa. Pero Armando Jaleo nos conoce hasta el Papa, porque así somos los de Pedraza. Me comentaban, además, cuando yo hablaba con ustedes esta mañana por teléfono, que cuál es el mejor patrimonio de Pedraza. Su gente. ¿Cuántos vecinos hay? Alrededor de 300. Hay algo menos, pero redondeamos, 300. O sea, son un municipio pequeño, pero al que no le falta de nada. No, 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 no. Tenemos un poquito de todo. ¿Cómo están en cuanto a servicios? Estamos bien. Lo que pasa es que ahora con la crisis se están reduciendo médicos, profesores, te quitan autobuses, te quitan un montón de cosas. Pero bueno, ahí estamos. De hecho, ustedes además, ¿tienen colegio abierto? Sí, tenemos colegio. ¿Pero han notado mucho descenso de los niños? Sí, ha bajado, ha bajado bastante. ¿El año pasado cuántos tenían? 28. ¿Y este? 8. Pero bueno, todavía. Porque sí, han ido muchos al instituto y claro, no han entrado porque la natalidad ha descendido. Esperemos que aumente para mantenerlo. Desde luego, lo mejor que tiene su municipio, aparte de la gente, yo creo que son las fiestas, pero de eso podemos hablar largo y tendido, ¿verdad? Sí, cuando tú quieras hablamos. De las fiestas, porque además les gusta siempre que vaya... gente... Famosa. ...del medio, vamos a decir. Sí, llevo unos años, llevo unos, unos, unos años, que a la hora del pregón va gente famosa. Hace dos años fue María José Galera, de Gran Hermano. El año pasado estuvo Leticia Sabatel. Y este año va a ir aquí con Matamoros, con Macoque. ¿Y cómo los consigue usted? Pues los consigo, yo he ido varias veces al programa de Sálvame. ¡Uy! ¡No lo diga! ¡Pi, pi! ¡No lo diga! No me lo preguntes. Diga un programa de la cadena amiga. Pues un programa de la cadena de Telecinco. Y los he conocido allí. Al que no tienen que cambiar, por favor. Yo ayer no digo nada. Y les conoció y entonces ellos han ido y les ha gustado el municipio. Sí, sí, pero también quiero decir que del Ayuntamiento no sale ni un duro para los pregoneros. Yo lo promociono pues con los bares, las empresas que trabajan con el Ayuntamiento y les publicito con la foto suya y ahí saca el dinero. El Ayuntamiento para el pregón no paga un duro. Luego damos las fechas, que hay una muy cerquita, pero vamos a darle tiempo a mi compañero. Mañana. Pues yo voy a decir a los telespectadores que érase una vez un pueblo que celebraba sus fiestas en invierno, pero que también para que la gente pudiera ir en manga corta por la calle, celebra una semana cultural en verano. ¿Verdad, Mario? Exactamente. Cuéntanos, las fiestas principales son las de San Vicente Mártir. San Vicente Mártir, que es el patrón del pueblo, el día 22 de enero. ¿Con el frío qué es lo que se puede hacer? Normalmente es el día que más frío del año hace. ¿Y qué se hace allí? Pues bailar, comer y beber y disfrutar de la fiesta. ¡Ay, simple, la mejor fiesta! Ni más ni menos. Y antiguamente, hoy, gracias a Dios, lo hacemos en un local cerrado, el baile y demás. Pero antiguamente se bailaba en la calle. Y no pasaba nada. ¿Cómo no? Había cinco bailes distintos. Claro, que lo del frío es una excusa. Exactamente. Pero a mayores... Cuando la gente tiene ganas de fiesta, no mira el frío. Claro, y ustedes vieron que había ganas de fiesta y que de enero a enero había mucho tiempo, dijeron, pues vamos ahora a coger en agosto y hacemos una semana cultural. Bueno, no exactamente así tampoco. O sea, el problema de los pueblos es la despoblación. Entonces, en invierno, pues la población desciende muchísimo. Cuando más tenemos, aprovechando el verano, la piscina y demás, pues es ahora en verano, que triplicamos y hasta cuadruplicamos algunas veces la población. Entonces, yo creo, pues pensamos que también se debería celebrar algo para que disfrutaran todos y que siguieran viniendo en verano. ¿Y qué hay en esa semana cultural? Bueno, pues lo llamamos semana cultural también porque no se puede llamar fiesta. No celebramos ningún patrón. No es una fiesta fija que sea un día exacto. Normalmente lo hacíamos el tercer fin de semana de agosto, aprovechando que es cuando más gente hay, después vienen las ferias de Valladolid, después los chicos van a los colegios y a los institutos y la gente se le acaba las vacaciones y tiene que volver a trabajar. Hay una paella por ahí, ¿no? También me han dicho, es muy goloso. Entonces me han dicho que hay una paella que quien vaya puede gustarla. Cerramos la fiesta con una paella para todo el pueblo. Danca, invitada a estas tú también, ¿eh? Gracias. Gracias por invitarme como representante del pueblo. Danca, tú y todo el equipo, por supuesto. Yo te autoinvito. Vamos a hablar de las fiestas de Pedraza porque de frío no, ¿verdad? Son ahora, de hecho. Son ahora, San Juan, sí. Empieza mañana. Normalmente la celebramos siempre el día 24 de junio, pero este año como que hay el lunes, pues mañana vamos a hacer una parrillada que hay gente que se apunta a pagar cuatro euros para comer su parrillada con una discoteca móvil. ¿Y hacéis hoguera? Hoguera sería el domingo, sí. La discoteca móvil es una discoteca que se llama la discoteca arte y además el chavalito de allí del pueblo. Ah, qué bien. O sea que si tenéis que contratarle... Aprovechamos. Esa es la de ahora, la del 24 de junio. Esa es la de la fiesta pequeña, sí. Y luego el lunes, que es el día del patrón, pues tenemos la misa con la procesión y luego a mediodía tienen un concurso de tortillas y para la tarde juego para las mujeres, que eso lo han organizado unas chicas y pagan un dinero para ellas. Pero no es la única fiesta que tenéis. No, luego tenemos en septiembre, que empieza del 7 al 10, que es la actividad de Nuestra Señora, y esa es la fiesta grande. Y a mí me han hablado también de una romería. Sí, la misa de la salud, que la tuvimos el sábado pasado. Esa consiste en una ermita cerca del Cajo Millanero, en la que desde niños se han inculcado la fe que tiene a una virgen, ¿sabes? En una ermita allí, en mitad del prado, del campo, y se va todo el día allí, se hace una misa, después sale, hay gaiteros que bailan, y comemos allí todo el día. Y luego por la tarde, es el rosario, y se saca la virgen, y se tira hora y media o dos horas bailando a la virgen alrededor de la iglesia. Merendamos, y voy a merendación y para casa. Es una fiesta que además creo que cada municipio o algo así tiene un día, ¿verdad? Tiene un día, sí, cada municipio tiene un día, sí. ¿Porque no está propiamente en...? No, no es un día concreto, no. Cada año varía. Depende del Penteconté, Penteconté, la fiesta de Penteconté, ahí yo me pierdo ahí. Ahí no te puedo explicar mucho porque no entiendo mucho de eso. Y por si fuera poco, también celebráis los quintos, las quintas. Sí, sí, eso es en la fiesta de septiembre, el último día. Sí. O sea que no será por días el año. No, 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 ahí tenemos actividades y no hay un descanso en la fiesta de septiembre. Hemos hablado de lo bueno, de las fiestas, del jolgorio, de la alegría de que el mejor patrimonio que hay en el municipio son los vecinos. Pero ¿y los puntos negros? ¿Cuáles son? ¿O qué podemos pedir? Podemos pedir que no quede, ¿eh? Podemos pedir que no nos quitaran la ruta de los autobuses como han quitado. Se están cargando en medio rural, se lo están cepillando, con la despoblación que cada vez hay más en los municipios. Ahora con lo que se están haciendo, pues nos quedamos sin profesores, nos quedamos sin médicos, sin autobuses, pues nos tendremos que ir todos a la capital a este paso a vivir. Por el medio rural va a llegar el momento que no vamos a poder subsistir ahí. ¿Y qué podemos hacer o qué se puede hacer? Pues que mantenga lo que había, por lo menos. Manteniendo con lo que había ya, ya es mucho. Yo creo que el alcalde tiene toda la razón, porque hay que mantener los pueblos, porque Valdenebro, si la gente se va de Valdenebro, vamos a perder una fuente romana, vamos a perder la iglesia, vamos a perder las casas, vamos a perder los palomares que tiene. Así que para que Valdenebro no desaparezca del mapa, ¿qué necesita un municipio como Valdenebro ahora mismo? Pues hombre, necesita que se termine de una vez ya la autovía de León, por ejemplo, que eso ahorraría mucho tiempo y muchos disgustos a la gente en el ir y venir diario. Hay mucha gente que trabaja en Valdenebro, que por circunstancias vive en la capital, pero va todos los días, entonces la autovía sería imprescindible. La gente que quiera visitar Valdenebro con la autovía, yo creo que facilita mucho. No es que se vaya a cortar la distancia ni el tiempo de llegada, pero el pasar por pueblos intermedios, aparte de peligroso, a la gente le da pereza, le da pereza montarse en el coche. Después los servicios, pues estamos como estamos y si Dios quiere y nos podemos quedar como estamos, nos damos por satisfechos. Ojalá pudieran ser más los servicios que nos dieran, como decía mi compañero, tanto médicos como colegios, como coches de transporte, etc. Pero bueno, hay que reconocer también la situación en la que nos encontramos y de algún lado hay que cortar, pero hay que recuperarlo y mejorarlo en todo lo posible. Y después, pues... Sí, pero que no haya ciudadanos de primera y de segunda. O sea, efectivamente, está como el llamar faría. Exactamente, es que no es lo mismo estar en un pueblo cabeza de comarca, que tenga el ambulatorio o el hospital, que les pillas a los vecinos a un paso, o tú que estamos concretamente a ocho kilómetros de Medina de Río Seco, que tengas que llamar a un taxi o tengas que llamar al vecino para que te baje al ambulatorio o que venga la ambulancia. Pues, muchísimas gracias. Gracias a los dos. Gracias a vosotros. Por habernos acompañado y habernos presentado sus dos municipios. Hoy es viernes y, Blanca, ¿te acuerdas quién venía los viernes a visitarnos? Israel. Israel. Israel Mesón. Venía los viernes a visitarnos y es que... Un beso, Israel. ...ya no puede venir y... No le ha pasado nada, tal y como lo estás diciendo. No le ha pasado nada. Pero nosotros, Blanca, queremos pasar por la consulta médica. Hoy hablamos de una enfermedad que en el mundo afecta a más de 150 millones de personas. Muy atentos. Expertos y pacientes demandan un plan estatal contra la hepatitis C que abarque desde la formación a la escuela a campañas de sensibilización y que homogeneice la prestación de los tratamientos en todo el país. Una enfermedad que en Europa se ha convertido en la primera causa de cirrosis y de cáncer de hígado. Necesitamos inversión pública. Necesitamos que desaparezcan las barreras del acceso a los pacientes. Necesitamos aumentar claramente el número de pacientes diagnosticados y que esos pacientes sean evaluados por un especialista. El tratamiento está autorizado en todas las comunidades, aunque su prestación es muy desigual. El recorte en los presupuestos juega en su contra. Con los nuevos fármacos cuesta entre 27 y 30.000 euros por paciente. Sin embargo, el 70% de los enfermos que se tratan se curan. Lo que nos gastemos hoy en tratar la hepatitis C se lo va a ahorrar mi hijo en pagar un trasplante. No podemos hablar de coste-beneficio, estamos hablando de vivir o morir, no hay duda, hay que aplicarlo. Supone un 2% del presupuesto en farmacia, lejos del 20% que por ejemplo se destina al cáncer. Para incrementar sus recursos o se redistribuye el gasto o como defiende Rafael Bengoa, director de la Escuela de Negocios Sanitarios de Deusto, se cambia el modelo asistencial, dando más protagonismo a los pacientes y a su autocontrol. Lo que echamos nosotros de menos a Israel, pero bueno, ya decía yo antes, que un beso para él. Y en el 21 de junio, que es el Día de la Música, lo decía al principio, sería un pecado mortal que nosotros no hubiéramos traído un grupo o un cantante o alguien que nos hiciera recordar este día como se merece. Y para ello han venido Tierra Antigua. Y está sentado conmigo Manuel García, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tierra Antigua. ¿Por qué ese nombre? Sí, mira, tres de nosotros pertenecemos a la antigua comarca de Villa y Tierra de Cuellar. Y queriendo rememorar un poquito las costumbres, los valores que había en aquella época anterior a 1833, año en que se hicieron las provincias, pues hemos querido dar el nombre al grupo así. Vosotros además, lo comentaba antes Sergio, sois de diferentes lugares. Sí, pero muy próximos. A 14 kilómetros de Cuellar está Campaspero, que es el pueblo mío. Y bueno, un poquito más allá, al otro lado de Peñafiel, está Encinas de Esgueva, que es el pueblo del compañero de Rodrigo. Pero estamos un poquito difuminados en la geografía nacional. Y Rodrigo está en Santander, Javi está en Segovia, Simón estudia en Palencia. ¿Y cómo hacéis para ensayar? Cuando podemos. Siempre procuramos el día anterior al concierto que tengamos en su turno, pues hacer un ensayo de un día entero, o sea, sesión continua. Sois de esos diferentes sitios, pero no solo ofrecéis música típica de Valladolid, o en este caso de Cuellar o de Segovia, sino de toda la comunidad, ¿verdad? Un poco Castilla, también nos extendemos a, procuramos extendernos a lo que llaman ahora Castilla-La Mancha, que en su día fue Castilla-La Nueva. Y en tiempos de los Reyes Católicos pues era una Castilla. Sí, pero por ejemplo hemos oído antes que vais a hacer una charrada. Eso es de la parte de León, eso es del antiguo Reino de León, claro. Del antiguo Reino de León, sí, efectivamente, es de, concretamente es de Alaraz. Es un pueblo en la provincia de Salamanca, tierra de Peñaranda Bracamonte. Y es una versión que hemos querido hacer por ser una pieza que nos gusta mucho. ¿Por qué habéis decidido recuperar estos sonidos tradicionales, esta música tradicional? Pues en un principio la dulzaina, que es el instrumento nuestro, está cogiendo auge y quisimos también abarcar un poquito más y ser, cómo no, un eslabón más en la cadena de transmisión a nuevas generaciones para transmitir lo que decíamos antes, los valores de la gente antigua, valores cultura y música de la gente antigua. En el día de la música, ¿qué pide un músico o qué reivindica un músico? Que se valore el trabajo que se hace, lo que cuesta ensayar, lo que cuesta salir de casa, las mujeres nuestras lo saben y a ellas les dedicamos también parte de nuestro repertorio porque se lo merecen. Es verdad, se habla siempre mucho de la mujer del torero, ¿verdad? Pero la mujer del músico es lo que tiene que aguantar. Hombre, no, vosotros tampoco es que... Bueno, os jugáis la vida de la carretera, claro, también de concierto a concierto. Bueno, sí, pero los medios de comunicación hoy día y los vehículos no son como antes, las carreteras no están como antes, aunque bien, bien decía antes el alcalde, creo que de un pueblo de Salamanca o de Valdenebro, sí, perdón, merecen ser mejoradas. Manuel, pues si te parece lo mejor que podemos hacer y ese mejor homenaje que decías, que yo creo que se lo podemos dedicar el tema que vais a tocar ahora a las mujeres de los músicos, ¿te parece bien? Me parece perfecto. Venga, Manuel. Con mucho gusto. Pues a tu sitio, el escenario es vuestro y como les decíamos, esta canción que se llama, a ver dónde la tengo, al Santo Cristo del Monte, se la vamos a dedicar a todas esas mujeres, también a, sí, todas las mujeres, las hijas, las primas, las tías, las madres de los músicos y les dejo ya con este tema de Tierra Antigua. ¡Gracias! 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 Sergio, nos lo tienes que explicar porque llevamos varios días de esta semana viendo ese cebo de León, esta que arde, ¿por qué? ¿Quieres que lo haga en el mismo tono del cebo o en un tono más o menos cortés? Como tú quieras, es tu espacio. Es mi espacio. Pues te voy a decir que yo, pasando por las calles de León, me encontré una pancarta en la que ponía que los opositores estaban más quemados que el Ayuntamiento de León. Que no sé si recordarás que el Ayuntamiento de León hace unos meses, el año pasado creo que fue, se quemó. ¿Por qué? O sea, no el incendio del Ayuntamiento de León, sino porque están más quemados que el Ayuntamiento. Pues es muy sencillo, Blanca. Ahora, resulta que en el año 2010 salieron unas oposiciones a bomberos, que por si alguien no lo sabe, las oposiciones a bomberos no es estudiar un temario y aprobarlas. Son pruebas psicotécnicas, son pruebas teóricas y te tienes que aprender, que a mí me dejó bastante impactado, el callejero de León de Peapa. Yo te digo, por ejemplo, Plaza de San Marcos. Tú me tienes que decir esa plaza, por dónde se entra, por dónde se sale, cuántos carriles tiene, qué dirección tiene y todo. Como para hacerlo nosotros, que no nos salía el otro día ni el teléfono. Vale, pues imagínate que tú te has estudiado todo eso y cuando llegas a la prueba teórica, es decir, para que tengas una idea de la dureza, empezaron el proceso en 2.700 personas, quedan 31, es decir, todas las que se han caído en tres pruebas, pues te llegan y te dicen, Blanca, tu proceso de oposición ha finalizado y no te vamos a dar la nota. Con esa cara te has quedado tú, pues imagínate cómo se han quedado los opositores a bomberos de León. Buenos días. Buenos días, soy Justo Campo Amor, un afectado por las oposiciones de bomberos aquí en León. Significa básicamente que empezamos a hacer unas pruebas, cambió el equipo de gobierno y dijo, chicos, hasta aquí, no os vamos a dar la nota. Sois perjudiciales para el interés general, porque desgraciadamente no hay dinero en las arcas municipales, o eso nos hacen creer. Hay dinero para ciertas cosas y dinero para otras no, no las hay. Somos 31 chavales que quedamos, de los iniciales, que éramos unos 700, 750. Empezamos haciendo el psicotécnico, luego vino las pruebas físicas, luego el callejero y luego el teórico. Esperábamos la nota, esperábamos la nota, pasaron 6, 7 meses y a partir de ahí ya nos dijeron que la oposición se anulaba. ¿Es posible romper un proceso de oposición una vez que ha comenzado? Ellos es lo que están intentando. Nosotros no nos vamos a quedar quietos, o sea, nosotros nos defenderemos con unas dientes porque es algo que nos ha costado muchísimo. Creemos que nuestro derecho es superior al suyo. Estamos pidiendo que se acabe un procedimiento selecivo. Ya está. Justo has hablado de ellos. ¿Quiénes son ellos? Ellos nos referimos al ayuntamiento. No personalizamos nunca en un alcalde ni en otro. El ayuntamiento está por encima de los políticos. En 2010 nos salieron las bases de la convocatoria. En 2011 empezamos la oposición. El día 7 de julio de 2011 acabamos de leer. Se acabó. Dijeron que por las vacaciones nos la darían en septiembre. Nos llegó otra publicación en el boletín que ponía que la nota nos la darían en febrero. Paso febrero llamábamos, no salía la nota y no salía la nota. La espera fue muy dura y larga, sobre todo con una incertidumbre terrible. La explicación fue muy graciosa. Nos decían que no entendían la letra de los opositores. ¿Cómo que no entienden la letra? Muy feo. Supongo que hasta el silencio ya pensaríais que algo estaba sucediendo. Decíamos, a ver, aquí tiene que haber gatón cerrado porque esto no puede ser. No podemos estar esperando por una nota siete meses. Salió lo que nos temíamos. Vamos a acabar con la oposición a anularla. Hicieron un acuerdo y desaparecimos del presupuesto. Nuestras plazas estaban en el presupuesto creadas y nos borraron del presupuesto 2012, como si no hubiéramos existido nunca. ¿Por qué se quita? ¿Hay algún responsable de los presupuestos? Sí, se han escudado en el interventor. El interventor dice que hay un reparo, que no hay dotación presupuestaria para las plazas. El interventor de antes, que dio el visto bueno en las plazas, decía que no había reparo ninguno. Uno de los dos tiene que mentir. Tiene que mentir porque no es normal. ¿De qué presupuesto estamos hablando? Más o menos se supone que oímos que costaríamos unos 600.000 euros este primer año. No me meto en lo que costemos, ni en lo que cuestan las fiestas, ni nada. No estoy pidiendo que vende la plaza. Estoy pidiendo que continúe la posición, que es lo que nos merecemos, y demostrar que podemos ser bomberos. Si a mí me dicen no puedes ser bombero porque no tienes ni idea, has hecho muy mal el teórico, me callo y lo aceptaré. Que nos lo digan. No podemos estar en vilo. De ahora no hay dinero, pero la posición se podría finalizar. Ellos se basan en el reparo de la intervención y mientras el reparo no se levante no hay solución posible. Otra cosa es que nosotros consigamos llegar a algo con la justicia, que la verdad es que nos está dando siempre la razón. Las bases, por ejemplo, que fueron recurridas, nos dijo un juez, que ganamos el juicio, que estaban perfectas. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León nos da la razón para estar en los presupuestos. El proceso que hay ahora, que es de declaración de lesividad, no tendría validez ninguna, se les caería. ¿Vosotros habéis planteado alguna alternativa? Hemos hablado con Núral Esmes, que es la concejal de personal, para plantearla alguna solución. Aceptamos que acabe la oposición y que luego juremos el cargo y entremos a ocupar la plaza en unos años, pero no nos dejéis aquí así tirados. Eso no es aceptable, no es ético. 739 días esperando una nota, eso es casi... Eso es una vergüenza, ni duro ni nada, es una vergüenza. Has cambiado totalmente tu vida para una cosa y ahora estás aquí en la calle San Marcelo, que a mí nadie me lo diría, que iba a estar aquí esperando por esto. Están acabando con nosotros. ¿Os habéis reunido con el alcalde? ¿Alguna solución os habrá dado? Habíamos pedido cita con él, nos mandaban a hablar con el concejal de bomberos, es el único que nos ha recibido y entiende nuestro problema y sabe cómo está la cosa, pero el alcalde no nos recibió nunca. Hace unos días fuimos a hablar con la concejala de personal y acto seguido nos vino el alcalde. Fue totalmente un monólogo, que nos decía que no teníamos la razón, si hay un reparo de intervención, él no puede hacer nada, que no piense que somos tontos. Los puede levantar él en el pleno y que si quisiera lo haría. Se me ocurre la opción de que a lo mejor León no necesita bomberos. Podría ser, 71 bomberos para una ciudad de 130.000 habitantes, eso no es normal. Sin ir más lejos, el día 10 de agosto del año pasado se quemó el ayuntamiento de León, 5 de las 7 plantas. Durante la primera hora y media solamente había 3 bomberos dentro del ayuntamiento. ¿A quién van a mandar? Si solamente tenían a esa dotación. Para nosotros creemos que es un hecho, que esto va a continuar. El ayuntamiento no tiene otra cosa que coger, aceptarlo y continuar con la oposición. Otra cosa es ya luego... ¿Teméis que pueda haber trabas? Tememos que pueda haber represalias. Y que día que no estamos preparados. Eso es lo que más miedo nos da. Sabemos que estamos preparados. No tenemos ningún miedo a demostrarlo. Más de 730 días, ¿no? Sí, esperando la nota. No quiero pensar cómo tengan que ir a reclamar o qué puede ser eso. Para cubrir las 12 plazas, ¿no? ¿Qué son necesarias esas plazas en León? Pues mira, te voy a decir, además para no equivocarme, te lo voy a decir leyendo. En León, en la provincia de León, que es la más extensa de Castilla y León, hay dos parques de bomberos. Ponferrada, que tiene 35 bomberos, y León tiene unos 71 aproximadamente. ¿Qué sucede? Que son los únicos dos parques profesionales que tienen que cubrir toda una provincia. Para que nos hagamos una idea, la Unión Europea dice que tiene que haber un bombero por cada mil habitantes. La media nacional anda en 2.500 habitantes por cada bombero. Y en León hay un efectivo por casi cada 5.000. A mayores se suma un problema y es que el ayuntamiento de León estuvo una temporada que decía que sus bomberos no salían de la ciudad. Es decir, que había muchos pueblos que se quedaban incendiados. Ejemplos... Como ocurrió en Castro con trigo. Ocurrió en Villamoros, ocurrió en Fresno del Camino y ocurrió en La Bañeza. Escúchame, ¿y por qué esas...? Quiero decir, ¿por qué no les dan la nota? Aunque no... Es decir, aunque esas plazas les digan, pues no las podemos pagar, ¿pero por qué no se las dan? Eso es lo que ellos están intentando decir. Desde el ayuntamiento aseguran que como esas plazas no son necesarias, no tendría mucho sentido acabar el proceso. Es decir, no son necesarias, serían perjudiciales para los presupuestos y no las quieren sacar. Conclusión, tenemos a jóvenes preparados, formados y así. Justo, ahora mismo, ¿cómo es vuestro día a día? Estamos aquí pendientes unos 10, 12 chavales. Nos levantamos, arreglamos las cosas y nos ponemos a entrenar. Aquí tenemos a los que estamos hoy por hoy aquí. Nos vamos turnando para dormir, las mañanas, las tardes, todo el mundo tiene su vida. Cada uno tiene que hacer sus cosas. Entonces aquí estamos. ¿Cómo es para vosotros el no saber qué va a pasar con unas oposiciones que ya han empezado? Pues una incertidumbre grande de algo que has trabajado muy duro y mucho para ello. Ya ves, 639 días que tenemos puestos ahí y seguimos aquí. Nos vamos apoyando todos y aguantando el tiro 24 horas aquí. ¿Hace mella este silencio que hay desde las administraciones? Bueno, hace mella, pero somos gente dura y al final lo consideramos como una prueba más de la oposición, la prueba más dura quizás. No vamos a venir un trabajo. Lo que más mella hace, bajo mi punto de vista, es el desamparo por parte de la administración y la incertidumbre de algo que nos hemos trabajado muchísimo. El problema no es que no te salgan las notas ni te den los resultados. Estás dedicando este tiempo a una determinada cosa y no puedes dedicarla a otra. Si en estos tiempos en los que estamos ahora, estar perdiendo el tiempo de esta forma es, como si es, imperdonable, yo creo. Si imaginas que hay esto, coges el primer día y, vamos, ni apareces por allí. Cuando tú haces pasación de unos pasos que te van mandando, lo último que te esperas es que se resuelva de esta manera. ¿Qué sacrificio supone para una persona meterse en una posición de este tipo? Pues mucho, mucho sacrificio. Ya no solo económico, también hay mucha gente detrás. La familia, amigos, renuncias a muchas cosas. Dejas una vida para dedicarte solo a esto. El problema que tiene esta gente es que ellos nunca han sido opositores, yo creo. Vas a tu casa y te cambia la forma de ser. Estás todo el día pensando lo mismo. No se puede estar así con esta situación. Esto tenía que ir para adelante, acabar con todo y que nos dejen en paz. Que yo quiero hacer mi vida, no quiero estar pendiente de esta gente, ni de esta oposición, ni de nada. Por ejemplo, la rutina para seguir una oposición, la rutina que llevaba yo era te levantas, entrenas, vas a la biblioteca, comes y toda la tarde en la biblioteca. A lo mejor te pasas el que menos, tres, cuatro años. Dices, no he suspendido, no sé si va a salir adelante, tampoco te dicen nada. Es incompetencia total, nos tienen desamparados total. Nosotros confiamos mucho en la justicia, sabemos que al final nos van a dar razón, tenemos la razón, nos la tienen que dar. ¿Y la confianza y la esperanza? A tope. Vamos a tope, la verdad. Si queremos bastante lo que estamos haciendo, va a ser cuestión de tiempo, creo. Todo esto tendrá un resultado, tenemos que sacar una lectura positiva, porque si no aquí no tenemos ninguno. Pasado todo esto, llega un momento en que nos vamos a reír y vamos a decir que nos podemos haber agarrado todo esto para al final la ejecución, que creemos que va a ser positiva hacia nosotros, pero que no nos planteamos de otra manera. Que vamos a hacer el récord de la oposición más larga de la historia, esta va a ser la más larga de la historia, por lo menos en España. No había precedentes, ¿no? Creemos que no. O sea, esto ha sido algo muy raro y único. No hay jurisprudencia sobre esto. Hay oposiciones que se han paralizado y se han suspendido antes de que se empezara algún examen, pero con exámenes empezados y ya puntuados, es que no, esto es muy raro. En un futuro, si todo sale bien, estaréis de servicio a la gente de aquí de León. ¿Os sentís apoyados y arropados por esa gente? Muchísimo. Nos ha dado mucho apoyo la gente, se ha concienciado con nuestro tema. Ha sido increíble. Nos ha sorprendido cómo la gente nos apoya, nos trae aquí empanadas, nos trae churros, nos trae cafés, todos los bares. Si la gente se conciencia, es que a lo mejor sí que sois necesarios. Muy claro, eso está claro. El servicio que se está prestando, pues no es el que bajo mi punto de vista debería. Justo, ¿crees que esto va a tener una buena salida para vosotros? A malas ya es muy difícil seguir. Vamos a conseguir seguro. ¡Qué simpática, ¿verdad? Pippi, calzas largas, que hacía lo que le daba la gana, tenía monedas heredadas del padre en esa casa. La gana pirata. Claro, y la cuntura. Muy realista todo era. Muy realista. Todo, sí, sí, vamos, la vida real. Viva Pippi. Aunque tú, mientras veíamos Pippi, calzas largas, estabas nombrando otra serie que, a ver si los espectadores recuerdan, Ravioli. Sí, por favor, la serie Ravioli. Yo creo que alguien la ha tenido que ver, aparte de mí. Una serie alemana en la que los niños comían raviolis a una familia que se quedaban sin padres. Y uno de los niños iba donde la vecina y le daba salchichas a comer en vez de ravioli. En vez de ravioli. Miguel, investigala, por favor. Pero esto es una barbaridad y un dramón, además, de verdad. Investigaremos. Se emitió a principios de la década de los 90, pero hay muy pocas imágenes, Blanca. Mira, te voy a decir una cosa. Marta Baff nos está diciendo ahora mismo que es el reto. Es un reto. Oh, el reto. Esto no es un concurso. Yo ya no participo en concursos. Eso queda atrás. Venga, Miguel, por favor. Bueno, bueno, lo intentaremos. ¿Eso es porque Marta también ha visto Ravioli? No, tampoco. Tampoco la he visto. Bueno. Tampoco la he visto. ¿Qué imaginación? Lo que sí que queremos es verte de fijo la semana que viene, Miguel. Bueno, la semana que viene, además, recordamos, la juventud baila y a Miriam Díazaroca. Bueno, muchas cosas de la historia de la tele. No se la pierdan. Pues... Buen fin de semana. Lo mismo para vosotros. Igualmente, Blanca. Muchas gracias. Pero ¿sabes cómo me gusta a mí irme, Miguel, con buena música? Hombre, claro. Como la de tierra antigua, música de Valladolid, música de Segovia y ahora la pirroquia. Feliz fin de semana a todos. Hasta el lunes. Gracias. 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 Gracias.